Grupo de Oro presenta y fue ejecutada también muy bien entonces en lo personal como entrenador yo estoy ilusionado igual que la mayor parte de los jugadores también así me lo han hecho sentir esperemos que las palabras vayan acompañadas de los hechos estoy contento porque pensamos que había que apuntalar unas zonas y el ataque es fue una cosa que no nos dio mucho que hablar la temporada anterior y la anterior entonces nosotros pensamos ahí que esa zona merecía algunos refuerzos de alguna forma es un buen jugador se fue de una forma muy muy mala de la institución pero ahora llega con bastantes ganas llegaron todos los jugadores con mucho mucho interés de pertenecer a la institución que eso es importante querer jugar en el lugar y aquellos que querían salir por las razones que sean también se están quedando y se están quedando contentos porque en esa zona ese jugador tiene condiciones yo lo tuve en el atlas lo dirigí y creo que es muy importante nosotros no estábamos muy fuertes en esa zona solo había dos jugadores dos jugadores no hay en en las fuerzas básicas jugadores de ese nivel en este momento te voy a dar un dato ya ves que me dedicaba a hacer análisis en la televisión bueno en las últimas 10 temporadas nada más hay 6 equipos y lo puedes constatar alguna vez habrá 7 otra vez habrá 5 pero el promedio son 6 que pasan del 50% de los puntos nosotros esperamos ganar más o menos por ahí antes en el draft y eso era por la posibilidad de Thiago Thiago no encontró respuestas a su petición de salir y así es entonces se ha quedado contento él nos ha manifestado que está contento hizo una gran pretemporada Thiago Wilson, Matías, Thiago y estamos contentos que se haya quedado yo no lo tenía contemplado como para que se fuera son cosas de ellos en su individualidad y de la directiva en sus arreglos pero yo nunca en mi plantilla estaba fuera de Thiago ahora en el asunto del sexo argentino pues siempre hay que estar preparado por si por si prever es mejor que sorprenderse pues hicimos unos inicios de trabajos de fútbol y de ya saben el trabajo de algunos conceptos que vamos a manejar con el equipo nuestra forma de juego y este y algunas cosas que no pudimos implementar porque pues no había chance más que entrenar y jugar partidos y sacar la tarea y estar ahí este saliendo con la tarea Grupo de Oro presentó